Música ¿Quién hace las leyes? ¿Quién dice lo que está mal? ¿Quién pone los golpes a la libertad individual? Quiero romper las leyes Y quiero hacer el mal No quiero estar encarcelado Ni ver que llorar ¡Húrrete! ¡Húrrete! ¡En adelante! ¡Quiero romper la luz! ¡Húrrete! ¡Húrrete! ¡En adelante! ¡Quiero romper la luz! ¡Quiero romper la luz! Bácila sus dientes Y prepara tu juicio final Y ahora nos quieren desvanecer Menos mal, os damos mil gracias por esta oportunidad Nos tendremos el futuro para ver la ciudad ¡Ambunto! Tú eres él, tú eres él, me da que quiero verte buscar Tú eres él, tú eres él, me da que quiero verte buscar Luchar, luchar Traidor de oficio, seguidor del mal, y no es que dicen que su hora llegará El día se acerca, la batalla final, todo su imperio se desplorará ¡Úntate, úntate, adelante, quiero verte buscar! ¡Úntate, úntate, adelante, quiero verte buscar! ¡Úntate, luchar, luchar! ¡Úntate, úntate, adelante, quiero verte buscar! ¡Úntate, úntate, adelante, quiero verte buscar! ¡Úntate, adelante, факul! ¡Úntate, adelante,雨, se espera!